Tras el paso del huracán Vilma, en octubre de 2005, la isla caribeña de República Dominicana encabezó una campaña negra contra Cancún por la falta de playas. El ataque duró los últimos cuatro años. Apenas en marzo, se inauguraron los arenales recuperados, lo que dio pauta a un reposicionamiento inmediato ante el mundo, situación que será ratificada en Jamaica durante el fin de semana. Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, anuncia que asistirá al cambio de mesa directiva de su homóloga del Caribe. En estas asambleas normalmente se ve cómo están las ocupaciones de todo el Caribe, cuáles son las tendencias de tarifas, de vuelos, entonces es para nosotros importante como Cancún tener ahí presencia, saber qué es lo que tenemos en el entorno, saber cómo está la competencia. Indica que el viaje será de análisis para tomar lo mejor del Caribe y habla sobre cómo llega el destino a esa asamblea después de dos años de ausencia y tras perder el liderato de la industria en la región. Llegamos muy bien porque tuvimos años complicados, sobre todo con ellos en cuanto a competencia, cuando nos publicitaban malamente con las playas, ahorita llegamos con nuestros proyectos de nuevas playas, llegamos con unas ocupaciones bastante buenas, inclusive mejores que varios destinos del Caribe. Sin embargo, de la Peña Segura destaca que la idea no es ir a competir, sino sacar las mejores ideas de los presidentes de las más de 250 asociaciones miembros del organismo hotelero del Caribe. El presidente de la hotelería organizada confía en que el destino saldrá reposicionado al término de la asamblea, en la que se nombrará al sucesor del dominicano Enrique de Marchena Caluche en la Asociación de Hoteles del Caribe. Hubo un par de años que la Asociación de Hoteles de Cancún no participaba en estas juntas, a pesar de que nosotros trajimos, o la Asociación de Hoteles trajo hace también varios años la asamblea de las Asociaciones de Hoteles del Caribe a Cancún, se dejó de tener un poco de presencia y esa es la intención, volver a tener presencia ahí en el Caribe. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila, Arreola.